No existe ciudad en el mundo con tanto sabor Si venga se ve de día, de noche, es mucho más linda Bien, bueno, continuamos con Ileana Rosletinen que precisamente es una congresista federal, republicana con un poder tremendo durante todo el tiempo y entonces bueno, yo quería decirte algo sobre Donald Trump que Donald Trump cuando venía la elección, cuando estaba la campaña yo lo escuchaba diciendo una partida de cosas que a mí no me gustaban pero sin embargo cuando ganó las elecciones él cambió totalmente, no sé si tú te has dado cuenta también Yo me he dado cuenta de eso usted y estoy de acuerdo Antes él hacía, bueno, era el tema de la noticia todos los días y la prensa destacaba algunas frases controversiales cosas que él estaba diciendo, que estaban fuera de lo normal Ya que salió el presidente electo, yo lo veo mucho más calmado hasta los rallies que él ha dado para dar las gracias a los votantes no dice nada controversial y también un punto esencial importante y beneficioso para Donald Trump es que él ha dicho que se va a separar de sus negocios, que los hijos y su familia se van a encargar de, bueno, todos los negocios que tiene la familia Trump Eso es muy favorable porque antes estaba diciendo que él iba a seguir con el negocio ocuparse del negocio, pero parece que ya se está divorciando y eso yo creo que el pueblo americano lo está aplaudiendo y hay más aceptación ahora de Donald Trump obviamente él ganó la elección, así que qué aceptación necesita él lo ganó, pero se ve que ya está actuando está hablando como un presidente de esta bella nación y la aceptación del pueblo está creciendo Donald Trump ha nombrado a cuatro cubanos americanos para su equipo de transición Tengo entendido que conoces a alguno de ellos, ¿no? Así mismo, conozco dos especialmente bien Mauricio Claver Caron y la doctora Yelen Poblete Pues Mauricio Claver Caron es una persona que hace un cabildeo muy profundo en el Congreso en favor de sanciones contra el régimen y en favor de derechos humanos y más ayuda a la disidencia en Cuba Ahí está Mauricio Claver Caron, íntimo amigo nuestro y él está en la transición del Departamento de Tesoro Entonces la señorita Yelen Poblete ha sido parte de mi equipo congresional por años, cuando yo era la presidenta del Comité de Relaciones Exteriores la doctora Yelen Poblete era la que dirigía el Comité de Relaciones Extranjeras Así que, fíjese en la experiencia que tiene Yelen de tantos años trabajando en el Congreso sobre el tema de relaciones exteriores y ella está en la transición de seguridad nacional y también otro muchacho ahí, el señor Barça es ex asistente de Lincoln Díaz-Ballard y forma parte oficial de la transición de Donald Trump Así que tenemos a tres personas claves que están trabajando día a día sobre esta transición obviamente los nombramientos le llegan a Trump él es el que hace los nombramientos y en estas tres personas tienen una visión clara para ayudar al pueblo cubano ayudar a la disidencia, castigar a ese régimen ¿Qué tú piensas de esta situación con los cambios de las relaciones de Cuba y Estados Unidos? Bueno, yo creo que son muy favorables usted porque los cambios que había hecho el presidente Obama muchos de ellos muy controversial ayudaba al régimen castrista y no le llegaba la ayuda al pueblo cubano al pueblo que sufre, el pueblo oprimido la disidencia, las damas de blanco no recibían ese tipo de ayuda de los Estados Unidos y de la comunidad internacional Donald Trump le ha dicho ha retado a Raúl Castro si no hay reformas políticas y religiosas en Cuba para tener más libertad él va a quitar estas concesiones de parte de Obama a Raúl Castro y yo creo que él va a cumplir con su palabra no va a ser todo dramáticamente opuesto el primer día es un proceso pero sin duda no va a poner profundos cambios que favorecen tantos al régimen como hizo Barack Obama ¿Qué se espera aparte de lo que es la ley de ajuste cubano? Bueno, muy controversial este tema yo sé que hay muchas personas que quieren quitar por completo la ley de ajuste cubano algunos que quieren hacer algunos cambios yo prefiero mantener la ley de ajuste cubano ¿Por qué? porque el día de mañana va a venir un Antunes que es un disidente de verdadero luchador en favor de derechos humanos y no va a tener la protección del Cuban Adjustment Act así que tenemos que terminar con los abusos pero debemos mantener la esencia de la ley de ajuste cubano Bueno, déjame enseñarte esto porque es algo muy interesante una bohemia de este año de Cuba y entonces estamos tú retratada y yo también mira, mira ahí estoy yo ¿Ves? Mira eso mira, mira el grupo ese yo flaquita y tú con más pelo estamos muy bien con George Bush el padre y con Jorge Mascanosa con nosotros y eso seguro que fue el día que se firmó sí, la ley Torricelli la ley Torricelli George Bush el padre Jorge Mascanosa y Tomás García Fusté me acuerdo mucho ese día cuando él estuvo aquí para firmar esa ley felicidades Fusté pero seguro que eso no es un artículo de elogio pero en ese estás tú aquí también déjame ver a ver hoy con la cara ahí sí, porque ese era el discurso del presidente Obama cuando él estaba hablando de los cambios que él quería hacer sobre Cuba y yo estaba sentada ahí con Mario y el discurso el state of the union el estado de la unión el estatus de la unión y dice abajo dice la loba feroz y el disgusto del fracaso de su política 20 años después mira lo que te dijeron fracaso nada lo que ha fracasado es el régimen castrista le ha fracasado al pueblo ha fracasado en todos los derechos humanos es un fracaso esa es la reacción mía sí, mira tú sabes que de verdad nosotros tenemos que ver el futuro qué es lo que va a pasar con Cuba porque claro la cuestión de Cuba es muy importante y qué es lo que va a pasar con nuestro país con Venezuela con Cuba las relaciones mira lo que está ocurriendo en Siria oye ese país se ha destruido yo creo que ese es el legado del presidente Obama la destrucción de Siria y que dijimos que nunca más iba a ocurrir y lo dejamos ocurrir en Alepo la ciudad más grande de Siria donde ya no existen casi personas yo creo que se pudiera hablar con esta gente que están en Cuba y hablar con y y y conseguir un cambio porque están están medio locos tú sabes lo que es que ahora mismo no dejan a nadie a nadie cantar ni a nadie ver una película ni hacer nada porque en los días de luto así mismo es que ya el régimen no sabe qué inventar para distraer la atención a los abusos de derechos humanos y por eso me duele mucho el nuevo acuerdo de la Unión Europea con Cuba porque otra vez más un grupo de países le dicen a a la disidencia en Cuba no nos importa lo que está ocurriendo nosotros lo que queremos es inversiones y el cash mira usted no sé si tenemos mucho tiempo pero quisiera darle otra vez el número de teléfono de nuestra oficina congresional que es la suya que está ahí en la pantalla 305-668-2285 llámenos para poder ayudarlo sobre inmigración somos especialistas en inmigración pero seguro social vivienda lo que usted quiera llámenos ahora mismo tú crees que ahora después de esta muerte de Fidel y eso el gobierno que está allí debe estar pensando que cómo es la situación de vivir allí es espantosa ganar 20 pesos para 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 el pueblo está sufriendo mucho pero el régimen de Castro siempre encuentra a alguien a salvarlo del hueco donde están mira se muere Fidel ahora Donald Trump que va a tener una línea dura contra el régimen y dicen bueno estamos en una situación bien difícil entonces esta semana viene la Unión Europea para ayudar al régimen así que cada vez mira Venezuela está hundida Maduro ya la inflación en Venezuela es tan alta que ya están quitando de circulación los billetes grandes porque es un montón de billetes y lo que es un total de 5 dólares o 10 dólares el pueblo no tiene comida no tiene medicina así está está Cuba y ahí sí también está Venezuela Venezuela ya no tiene el petróleo los dólares los petrodólares para dárselos a Cuba pero viene la Unión Europea esta semana para darle un salvavidas es una pena que siempre viene otro grupo para salvar esa dictadura no para ayudar al pueblo porque el pueblo sigue sufriendo Venezuela sufre Cuba sufre por eso los Estados Unidos tienen que tener esta nueva administración para decirle al pueblo de Cuba que estamos con ellos y rechazamos la dictadura yo creo que habría que hablar con la gente que está gobernando en Cuba en este momento que no sean tan estúpidos que hablen que pueda haber un cambio para que también cambien los demás países que están metidos los comunistas por ahí nadie va a cambiar a Raúl Castro que se muera él pero él está al morirse déjame decirte que está muy enfermo así que la cosa es que no se lo sigan mandando nos vemos nos vemos la próxima vez porque se nos acabó el tiempo te quiero muchísimo a ti me encanta esa bohemia gracias está muy buena muchas gracias mi amigo nosotros nos vemos mañana con la gente saludando oigo la rupa sonando los sobrinos van tocando no hay nada como Miami no lo busquen